piensan como nosotros. Aquellos que o no están definidos, no tienen sus posiciones claras, o están en el centro con algunas propuestas de izquierdas y algunas posiciones de derecha, o están en la centro izquierda, aunque abiertos y por lo menos intelectualmente honestos, dispuestos a llegar a la verdad. Lo que nunca le vamos a hablar son esos de extrema izquierda, que no le importa ni siquiera la verdad, solamente fijar sus posiciones ahí por el nivel de adoctrinamiento normalizado que tienen.